Y ahora el picadito, es el segundo, en un ratito ya empieza otro picado ya con equipos. Están esperando al equipo que se llama Cuba, que es unidad antifascista. Estoy leyendo que los piqueteros van a acabar por tiempo indeterminado. Ya están afectando al metrobús. Voy con Carla Ricciotti. Hola Carla, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, marcha, acampa y protesta de la unidad piquetera. Esto incluye al Polo Obrero, Libres del Sur, Movimiento Libres del Sur, como les decía, MST, Teresa Vive. Bueno, diferentes organizaciones de izquierda que conforman la unidad piquetera y que hoy han llegado con la consigna de, por una Navidad sin hambre, a acampar por tiempo indeterminado, dicen por ahora, aunque ahora están reunidos los líderes de estas organizaciones, porque dicen, nos llaman desde adentro, pero no nos ofrecen nada. No hay ninguna mejora en lo que venimos reclamando ya hace semanas o meses, que es básicamente, más allá de ampliar la cantidad de planes, que esto ya dijeron una y mil veces que no desde Nación, que refuercen y que den en tiempo y forma los alimentos para los comedores escolares. Desde el Ministerio de Desarrollo, lo que les dijeron es que hay problemas un poco con la logística y por eso no están entregando. Bueno, por eso han decidido acampar, no sabemos por cuánto tiempo, las carpas no están, eso sí, si deciden definitivamente acampar todos los que están, van a tener que traerla. Ahí ahora el picadito, es el segundo, en un ratito ya empieza otro picado ya con equipos. Están esperando al equipo que se llama Cuba, que es Unidad Antifascista, así se llama, Club Unidad Antifascista, ellos van a ser los que van a estar jugando. Ya está el referee por ahí a un costadito, se está armando ya este equipo para hacer otro picado. Yo hoy, les digo, con referee todo, hoy hubo, sí. Un referee vestido casi para ir a Qatar. Totalmente, ahora lo perdimos de vista, recién estaba acá mirando con mucha atención lo que pasaba acá, porque esta es una cosita mixta, medio improvisada, con chiquitos, con gente de diferentes edades, pero que están jugando como un entretiempo, para entretener al público mientras empieza el partido, que dicen, va, anunciaban, ahí está el referee, mirá, ahí te lo muestra Pablo, está acá esperando para entrar en cualquier momento, va a poner un poquito de orden, a ver si meten algún gol acá, y vamos a ver cómo ataja este muchacho que está acá en el arco. El referee es piquetero, que lo han contratado, no entiendo nada. Ahí están muy contentos, deben estar los automovilistas, deben estar muy contentos, muy entretenidos, deben estar muy interesados en el desarrollo del partido, deben estar los automovilistas. Contame qué está pasando alrededor de esa escena, cómo decirlo, extravagante de la Argentina. Completamente cortada la 9 de julio. Te diría lo que pasa con el que piensan los automovilistas, si tuviéramos alguno por acá, pero evidentemente no puede llegar ninguno hasta acá, ¿por qué? Porque está cortada la 9 de julio el Metrobús incluido, desde Perón, Asia, este lado, hasta que estamos en Moreno y 9 de julio, y hacia el lado sur, hasta Belgrano. No hay mucha más gente del otro lado. En comparación con marchas anteriores, que cortaban desde Córdoba, por ejemplo, hasta San Juan, es mucho más reducida la manifestación del día de hoy. Hay que tener en cuenta también que hay una rama, una parte de la unidad piquetera que se fue al consulado de Perú, hoy para hacer allí un acto también. Quizá después algunos de ellos vuelvan hasta este lugar. Pero en definitiva, hasta ahora, lo que vemos es que la gente no tiene las carpas. Dicen que van a acampar, pero no han venido preparados para eso. Si realmente lo van a definir ya como una cosa concreta, van a tener que traer los elementos para pasar la noche acá. Yo sé que estaba pensando, gracias, gracias, Carla, ahí está el réferi. Entre este Mundial de piqueteros cortando la 9 de julio, y el Mundial que quedó atrás, el que nos generó una ola sin grietas, una ola transversal de euforia, de alegría, de exorbitante, de exuberancia en todos nosotros. ¿Con cuál se quedarán los chiquitos? Miro a esos chiquitos con la camiseta a 10 de Messi. Una le pasan la pelota a los grandulones, ¿viste? Pero tienen la ilusión. Esos chiquitos están allí haciendo qué. ¿Qué le dirán sus padres, que están jugando qué Mundial? ¿Sabes por qué? Pónémelo con el discurso de Julián Álvarez. Porque, ¿qué le enseñarán esos padres a estos chiquitos? Que la vida puede tener algún tipo de futuro en tanto se hagan estas cosas, que el futuro de ellos está en cortar una calle, luchar por un plan, pedirle al Estado, que le dé, que le regale. Está bien, me diría Bibiloni o Bibiloni o Beligoni. No, lo que pasa es que estamos pidiendo trabajo, no nos dan trabajo. Si nos dieran trabajo, no estaríamos acá. Pero hay algo más profundo, se ha generado una cultura, se ha generado una comunidad en torno al piquete. Hay una forma de ser piquetero en la Argentina. Hay canciones que cantan odas al piquete. ¿Eso tiene un punto final? Los candidatos, ayer hablábamos con Eduardo acá en el pase con Gerardo Morales. Los candidatos que dicen, por ejemplo, Morales dice, yo a todos los que toman lista, por ejemplo, estas agrupaciones que toman lista para... Yo les vamos a sacar todo, los vamos a mandar a la cárcel. ¿Cómo hacemos? ¡Gracias!